Antes de comenzar con el video, quiero decirle que ya tenemos canal de Whatsapp Donde publicare los nuevos videos, noticias y muchas cosas ricolinas mas Enlace aqui abajito para que vayan a seguirme y no se pierda nada nuevo Hey que era chicos y todos sean bienvenidos a un nuevo video para que sean mas que perfectamente bien Gente de para Y continuamos jugando lo que es My Dystopian Robot Girlfriend Que muchisimas gracias por el apoyo que tuvo el primer episodio Asi que rompan ese boton de likes para poder traer la siguiente parte Y pues bueno mientras vamos a jugar pues bueno lo que seria el capitulo numero 2 Nos quedamos en esta parte que bueno hicimos esa extraña transmision Y pues ganamos algo de dinerito, estamos haciendo varias cosillas Pero bueno vamos a ver que onda Abri el juego y me puso como que el vato se quedo ahí parado Y de repente oh mierda estoy muy cansado Asi que bueno si va pasando el tiempo poco a poco Asi que eh No nos podemos quedar nada mas parados ahi como estupido Porque realmente si pasa el tiempo Ok te quedas dormido Bien Ok se regenera salud Eh salud de eh energía Tu nivel de salud mental esta bien Y lo que es el hambre Ok Ah que podemos hacer Podemos hacer Podria hacer otra transmision O Que mas podemos hacer Pues vamos a salir A ver que 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 pedo Ok Se la de fuera solo Y mismo que me lleve el pinche robot cargando Estoy fuera A donde eh eh ir Ok Vamos a dar un paseo Regresa a casa Ok vamos a dar un paseo Das un paseo para la ciudad El ambiente bullicioso y la gente con la que te cruzas Te hace sentir renovado A pesar de que la ciudad es un desastre Encuentras la belleza En las pequeñas cosas Tu fe en la humanidad Ha sido ligeramente restaurada Ok No sabes como Pero Sientes que parte de De Ok Ja 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 Parte de tu eh eh Léquido masculino Se ha regenerado Perfecto Te sientes mejor Estoy fuera A donde ir No 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 pasa otra cosa No Eh Muestra belleza De la vida Ok No 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 Osea no 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 es otra cosa Ok Pensé que podíamos ir a otro lado No se No Haz vuelta a casa Estoy aburrido Vamos a echar un vistazo A la red Un segundo Oh ok Bien Quizás Hay alguna Eh Noticia interesante Eh En bank.ic Nada inusual En la realidad A veces me pregunto Si tiene sentido Seguir con la mierda Que ocurre en este país Olvidado por Dios Violencia Eh eh Asesinatos No puedo ayudar a la gente Y no puedo cambiar el mundo Mi vida no es mucho mejor Sabes Yo también tengo mis propios problemas Porque no hay noticias sobre mi situación de mierda Eh Lo que sea Podría buscar información sobre la Z-Spot Pero Todas las páginas web sobre ellas probablemente brillan en la oscuridad No quiero estar en una lista de vigilancia de la CIA Ok Es que Básicamente ya estás haciendo muchísimas cosas ilegales Todavía Eh Está mi correo electrónico Tal vez tenga algún spam divertido o algo así Ok Wow ¿Qué? ¿Increíble stream? ¿De qué va este tipo? ¿Quién carajo es Big Daddy Heart? ¿De dónde? De todos modos Espero no haberla cagado Y que este tipo no sepa mi ubicación y otros datos Es un bicho raro Genial ¿Cómo diablos me encontró? Jodido fósil Haciendo spam con este viejo Eh Bueno con este viejo emotivo Bueno Parece que estoy a salvo por ahora Pero ¡Santo Dios! ¡Diez mil! Este tipo debe estar bromeando Ok Ahorita le doy el correo Pero si no está bromeando Entonces Esta cantidad de dinero Resolvería todos mis problemas Y me permitiría Incluso ir a la universidad Aún así Puede que me esté engañando Tal vez sea una trampa Como si alguien ofreciera diez mil por una Z-Spot Bueno es que A ver Si son ilegales Y son raras de encontrar Obviamente Si Alguien Te va a ofrecer ese dinero ¿Debería ignorarlo o aceptar su oferta? A ver que dice Hola Anan Anon Anoche vi tu transmisión Increíble material Tuve algunos problemas Para contactar contigo Pero de alguna manera Lo conseguí ¿Quieres vender tu Z-Spot? Nunca he visto un modelo como ese Y soy coleccionista Estoy dispuesto a dar por él Diez mil fácil Si no quieres venderlo No te preocupes Soy un tipo genial Así que No tienes que preocuparte De que De que te delate Solo estoy teniendo Una charla amistosa Así No puedo ver que dice Eh Ahí fuera amigo No todo el mundo Tiene un alma tan pura Como estoy teniendo Eh Teniendo una charla Amistosa Aquí Eh Dice adiós Buena suerte con tu stream Obviamente lo voy a ignorar No voy a dar a la A la robot Nada más por diez mil No hay manera de que Le crea a alguien En el internet tan fácilmente No con la policía web De hoy en día Lo único que puedo hacer En esta situación Es rezar Para que sea un farol O Una Coincidencia Si la policía hace una redada En mi apartamento Van a encontrar esta Z-Spot Con facilidad Ni siquiera tengo un lugar Para esconderla Dejemos de pensar en ello Estoy Este Big Daddy Me arruinó el humor Además Quedan dos correos más Ok Wow Aviso de desempleo Hola querido ciudadano De nuestro gran país Nos dirigimos a ti Para informarle De que tus beneficios Para desempleo Acaban de expirar Porque no has aceptado Una Eh Una de nuestras Ofertas de trabajo Especialmente preparadas Por lo tanto Dejaré de beneficiarte Tu situación laboral Hasta que Finalice un periodo De reemplazo En uno de nuestros socios Del sector privado Para más información Acude a su oficina De empleo local Recuerda llevar consigo Su ID Y la documentación necesaria Documento Número No se que No se que No se que No se que Que puedes descargar En nuestra página web Por supuesto Su CB Te deseamos Lo mejor En tu futuro Lugar de trabajo Atentamente Oficina de trabajo De los Estados Unidos La 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 Ok No quiero leer Más correos electrónicos La desgracia Nunca viene sola Eh Necesito Enfrentar la realidad Y leer esto Ofertas de trabajo Especialmente preparadas Tiene que estar bromeando Todos serán trabajos Con salario mínimo Para nadie Yo mismo puedo Encontrar esas ofertas En la red ¿Son de verdad? ¿Se llevarán Mis únicos ingresos? Necesito este dinero Para vivir Por el amor de Dios Tiene que haber una manera De arreglar este desastre Quizás se me ocurre Alguna excusa Como Estoy enfermo O algo así Vamos a escribirles Un correo electrónico Y Ah Idiotas ¿Qué se supone Que debo hacer ahora? El streaming Me da un poco más de dinero Pero ¿Puedo permitirme Vivir solo con eso? El subsidio De desempleo No era mucho Pero 800 cada semana Me ayudaba bastante 800 cada semana Tengo que ir a la oficina De trabajo Lo antes posible Queda un correo más Hasta crecer Tu Ochinchi 12 centímetros Las chicas Se burlarán de ti Las chicas Se burlan de ti Tu mujer Te engaña Con hombres Que lo tienen Más grande Tenemos una solución Para ti Gracias a la última Tecnología Nuestra milagrosa Medicamente Puede hacerte crecer Tu ochinchi Hasta un 50% De su tamaño Original Nuestras Nuestros nanobots Son capaces De organizar Las fibras musculares Dentro de tu ochinchi Para hacerla Más larga Y dura ¿Quieres saber más? Páganos una Soma simbólica Objeto Soma simbólica De mil dólares Y nos podremos Encontrar Conmigo Para una posible prueba Nuestra dirección De bitcoin Bueno ahí te pone Una pinche dirección De bitcoin Obviamente Ha de ser falso No voy a leer esto Pero antes Nada más es para Robarnos el dinero Tal vez lo haría Por diversión Pero no estoy De humor Ahora mismo Y tampoco Regalar mil dólares De tanto leer Me ha entrado hambre Tengo que comer Algo rápido Mierda Me quedé sin bocadillos Siempre hay Un dispensador De comida Social Con raciones Gratuitas Fuera Pero El pan que sale Daé Sabe realmente mal Tal vez se llame pan Pero Es más bien Un cubo Gris Y Bueno Insípido Si me apetece Iré a comprar comida De verdad Probablemente debería Esperar a tener dinero Y tiempo para eso En fin Es hora de mi café Por suerte Compré una gran cantidad De cápsulas Para mi máquina Así que No tengo que preocuparme Por ello Hasta dentro de un año Estaba en oferta Porque el fabricante Cerró el negocio El motivo Era la salud Y la seguridad De los usuarios O algo así Ya no lo recuerdo Ah Claro que sí Ahora estamos hablando Me pregunto ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno Es que Es que quiero verlo de Ay Perfecto Ya podemos ir a varios lugares Ok Ir a una tienda Vamos a hacer comida Del dispensador A comer medicinas Eh Pues a ver Vamos a una tienda A ver si hay algo bueno De comida Bueno Tengo casi 800 dólares Fui a una tienda Mmm Lata de frijoles Podría comprar una lata De frijoles Eh Ya 40 dólares Ok Salchicha 50 Fidósiles Antaños 4 Vea energética Barra de proteína Soda Dulces Salchichas vegetarianas Vegetales Y soy rent ¿Qué es eso? Dice La bolsa que te Arroga De tu cuerpo Una alternativa vegana A una dieta Ok Pues vamos a comprar Plata de frijoles No chique su madre Comprar una Si Ahí está Creo que con eso ¿No? Por favor Vuelvo a venir Eh Este fuera donde debería ir Podemos ir por medicamentos Ir a la oficina de empleos Esto yo creo que lo vamos a hacer después Vamos a regresar a casa Pero como Como diablo es como He vuelto a casa A ver Objetos Trata de frijol Usar Ahí está Ah ok Todo es manual Perfecto Lo que podría hacer Sería hacer otra transmisión Ok A ver Vamos a Mmm Ahí donde era Ah Lo de Stonk Compré una madre ¿No? De algo Ah no Nunca compré ¿Verdad? Que Era Era esa madre Como para Para criptomonedas Y demás Ok A ver Puedo comprar Vamos a comprar 5 Stonk Que está a 3 dólares Que bajó de precio A lo mejor Nos puede ir bien Y sube un chingo Y ganamos más dinero Ok Ahora si Vamos a Hacer una transmisión Era en Ay donde era Aquí Ah en Coq Twitch Go live Vamos a hacer Transmisión Entonces ¿Quieres iniciar Un streaming? Si Vamos a hacer Un streaming Ok Mientras Yo creo que voy a poder Otra vez la cámara Como por acá Para que más o menos Lean Lo que dicen Estos vatos Me he montado El equipo de streaming Y empiezo a transmitir Perfecto Bien Yo creo que voy a hacer La cámara Más para acá Ahí está Aquí Yo creo que ahí está bien Ok Dice Hola bros Ok Vamos a empezar A ver la quebranamallera Ok Pues vamos a empezar Vamos Vamos Ahí está Empezamos Vamos a hacer Lo de nosotros Dice Eres un inútil Me ablande Ok Vamos a Por dentro ya Eres como totalmente basado Ay Va muy rápido el chat Eh En que Callado Las Xbox De módulos de frente No se que Como de los accesos Ja 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 En que se basa Eh La misma luz No se que Juicer Ah Ahí está Esa mierda Bueno muy caliente Me suscribo Oh Ok Se está suscribiendo Otro vato Ok Vamos a cambiar Yo 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 Es que Es que puedes cambiar Como de posiciones Y cosas así Ok Hice buen trabajo Hermano Un trabajo Me suscribo La estás follando Ja 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 Ok Yo sigo acá Haciendo lo mío Yo sigo haciendo Lo mío Y Supuestamente Yo tengo Un chico de gente A ver Según esto Ya 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 ni siquiera Estoy leyendo El chat Creo que ya Terminó ¿No? Ok No me donaron Mucho Pero te Tuve creo que Tres suscriptores Más Ah no Ya puedo Ok Pensé que ya No se podían A ver Tengo casi Doscientas personas Viéndome De la cual Tres personas Se suscribieron Es esto Chicos Ok Mod 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 Ya ni siquiera Estoy leyendo En los comentarios Ok Puedes Escucharme Así Dice Dice Ese es un video En bucle Ah miren Le puedo hacer Pad Pad Bueno Ustedes no pueden Ver nada De eso Yo simplemente Estoy acá Esto es ilegal Ok Acabo de bloquear Un vato Que dice Que esto es ilegal Ahí está A ver Según esto Ahí Ok Según esto Hay quinientas Personas Viéndonos Medita sea Patético Ok Vamos a seguir Bloqueando más gente Eres demasiado lento Ah Bloquea a alguien Que no era Ok Ya terminamos Ah Nos donaron Bien poquito Ok Seguro que ya Terminaron nuestra Emisión Si Solamente nos donaron Sesenta y nueve Dólares Tuvimos cuatro Este Cuatro subs Bueno Cuatro subs Son cuatro subs Que son cuatro dólares Más al día Chale que chafa Ok Has terminado Vamos a subir Otra vez la cámara Por acá Dice Has terminado Ah Que estupidez Podemos ir fuera A caminar Para recuperar La energía Y podría ser Otra transmisión Vamos a dar Un paseo Eh Muestra Muestra De la ciudad Ok Sientes que parte De tu Ok Se ha regenerado Te sientes mejor Ok O sea ¿A dónde debería ir? Vamos a dar Otro paseo ¿No? Ok Yo creo que con eso Es más que suficiente ¿No? Podemos hacer Otra transmisión Vamos a dar Otro paseo Vamos a dar Otro paseo Chica Su madre Bien Ok Regresamos A casa Has vuelto A casa Vamos acá A la PC A saber Esta madre De criptomonedas ¿Cómo va? Ok Vamos perdiendo Oh no Ya subió Ok Ganamos Ganamos un poquito ¿No? Creo que sí Ganamos Yo invertí 15 Gané 10 más O sea 25 en total Llevo ganado Ok Pues esperamos A ver si sube más Ok Vamos Hay Hay un nuevo Correo electrónico Subsidiar Dice Total Depositado Dos dólares Bueno Ok No 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 Ahí está Iniciamos Y Iniciamos Y bajamos Otra vez la cámara Ahí está Vamos a hacer otra vez Transmisión A ver qué pedo Vamos Cremallera Bien Ahí está Y se Mamá Dijo Que ya no podemos Ver este tipo De cosas Juntos What Ha 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 Yo Noel Y se Podría Besar La Gracias Ok A ver Há 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 Yo creo Que Está Bien Há 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 Hora del gore Perfecto Ese pedido Slin Tiene muchas Posiciones Pero Ok A ver ¿Puedo cambiar? Ah No 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 Puedo cambiar Pensé que Sí podía Cambiar Ahí está Otra vez Está El que Es ilegal Ya lo había Bloqueado Dice Sigue Le pican Las bolas Que pedo Que los comentarios Que ponen En este juego Es un poco Azul Uy Un vato Puso La IP Bueno Yo 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 Bloqueé El vato Ese Que puso Como que La IP Ahí está Vamos a Cambiar Ah Ahí está Perdón Si No pueden Ver Nada Pero Es necesario A la madre Alguien Dos 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 Vamos a Vamos a A ver Ok Tenemos Supuestamente 500 Personas Listo Creo que Ya terminamos ¿No? Ahí está Ahí está Según ya terminamos No Si le pongo que Si Terminamos Ok Bueno Ganamos 453 dólares Y obtuvimos Nueva subs Total Ok Bueno No estuvo mal No estuvo nada Mal Ok Has terminado Bien Para que Para no traer La cámara Por acá Ok A ver Vamos a ver Las vacías Está muy saludable Ok Lo que podemos hacer Es ir fuera Otra vez Y Lo que Podríamos hacer Es obviamente Ir por comida Vamos a la tienda Ok Vamos por otra lata De frijoles Si Bien Vamos a ver A donde más podemos ir ¿No? A ver Vamos a hacer algo de comida El dispensador Debería comprar medicamentos A ver Vamos a empezar De los medicamentos Fui a la farmacia Ok ¿Se explica? ¿Qué es esto? Ah Ok Me regenera Vinegar Te voy a mantener Esta Por dos horas Que De tu alma Huele a vinagre Tomamos de una Que mirar La diferencia Apretón mortal Ok Funciona durante Cuatro horas What the fuck No puedo comprar Ningún aditamento ¿Verdad? Para Para la robot Podría ir a la oficina De empleo Pero no Yo creo que Vamos a regresar A casa A ver Vamos a ver A esta madre De las criptomonedas Ah Pues si subió Eh Ok Vamos a vender Todo Venga Sub Vendemos Todo Ahí está Y Ay Ya me se ha pasado De tiempo Ok chicos Pues bueno Vamos a dejar Este videito Hasta aquí Espero les haya gustado Eh Según yo Tiene Una historia Más Profunda El juego Bastante No Nada más Hacer Los Streaming Así que Vamos a dejar Este segundo Capítulo Hasta aquí Que ya nos Intentaron Comprar A la A la Robot Que A ver Rápidamente Vamos a ver No tenemos Un correo Interesante Ni nada Así que Vamos a dejar Esto hasta aquí Así que Pues bueno Chicos Si no más Que sí Ya hemos sido Soy Comprin Arriba Mente Fucking Gente Nos vemos Nos vemos Chicos Chau Chau